hoy en tu noticiero pica arrancamos con la nota de la nueva nueva serie de atv picante surtido y en nuestro pique express estuvimos de turismo en perú en una súper cataratas además en jóvenes en la historia jacob barnett el niño genio estoy mucho más en el noticiero que trae la información para la juventud sí para ti para ti tu noticiero pica hola pica soy catriel hola pica soy nicolás y somos actores de la serie picante surtido con pica nos enteramos que ya va a salir al aire la nueva serie boliviana picante surtido y nos fuimos a charlar con los actores acerca de qué piensan del estreno yo soy lucas lucas es el típico adolescente del que crees que no puede aportar nada a la sociedad de esos que solamente están no sé bailando cumbia o yendo por ahí bailando con alguien o por lo menos así se vuelve después de conocer a cierta persona mi personaje es robert en la serie quién es robert robert es un adolescente rebelde es el antagónico de lucas que es el protagónico y básicamente es el quien lo lleva por el mar camino es esta influencia que tenemos los adolescentes siempre estas ganas de vivir esta estas ganas de arriesgarse y ganas de conquistar el mundo que lo mueve a robert yo vi varios anuncios y carteles en la calle también vi un anuncio en la en el periódico y bueno llegué fui al casting y había muchísimas personas había muchísimas personas entonces bueno tuve que esperar un poco pero aún así logré hacer el casting y les gustó como actúe porque me llamaron y me dijeron que tenía que ir al segundo casting que ya íbamos a quedar un poco mejor éramos en todo el reparto unos 93 personas y bueno era un poco difícil porque siempre que entrabas a un lugar a ensayar o algo tenías que acordarte del nombre de todos y no se armaba tremendo lío pero era divertido porque todas estas personas son de alguna u otra manera artistas de un ámbito o el otro y puedes hablar con todos de todo son personas muy inteligentes y muy buena gente incluso esos talleres ayudaron bastante porque habían personas que no tenían ni un poco de experiencia y que gracias a esos talleres se veía genial o sea el trabajo fue increíble quedó me gustó como quedó y eso fue gracias a los talleres nos divertimos bastante fue bastante tiempo bueno no fue ni mucho tiempo ni poco tiempo pero sí fue bastante divertido y pues ahí aprendimos bastante bastantes cosas que nos ayudaron muchísimo después en la serie porque es un picante surtido porque así como en la vida misma hay tenemos de todo siempre hay de todo y eso es lo rico por eso se llama picante surtido hay muchos personajes hay mucha mucha realidad ya no estamos en el siglo anterior tenemos que crecer juntos verdad entonces chicos los invitamos este 14 de agosto a ver la serie picante surtido por ATV a las 9 de la noche a las 10 y cuarto de la noche todos los domingos por ATV no se le pierdan la serie picante surtido los esperamos una dos tres chau pica chau pica chau pica chau pica tres chicas argentinas inventaron una app para denunciar el acoso callejero se llaman Lucía, Rocío y Lorena tienen 15 años y su trabajo fue uno de los tres ganadores de un concurso de tecnología en su país su aplicación llamada sin contar hace que las usuarias puedan comentar de forma anónima su experiencia calificar la gravedad de la situación y detallar cuándo pasó y la app se encarga de señalar el lugar del abuso en el mapa la idea es generar conciencia para que el acoso deje de ser algo común hola amigos de nata somos los corresponsales de carhuacoto hoy daremos a conocer nuestra zona turística la más reconocida y visitada por los pobladores de nuestra ciudad de morocoche acompáñanos amigo que te parece esta zona turística si es muy bonita y recomiendo a todas que vengan aquí primero la vista que tiene después este sus aguas son bien tibias yo vengo cada fin de semana aquí a veces con mis amigos compañeros de colegio mis papás mis tíos abuelos porque es bien agradable pasar un día aquí o un fin de semana aquí desde que se creó la nueva ciudad de morococha o carhuacoto este espacio natural fue un punto de encuentro para todos los pobladores te parece que está conservado nuestra zona turística no porque cuando vienen los visitantes lo ensucian lo dejan sus desechos por aquí por allá te gustaría que esta zona turística esté reconocida como el patrimonio cultural si porque tiene lugares este maravillosos hermosos paisajes tiene animales que en otros lugares no hay y sería un orgullo para creo para nuestra población que sea un lugar reconocido por todo el Perú ¡Espera que les haya gustado! ¡Espera que les haya gustado! ¡Espera que les haya gustado por aquí! ¡Hasta la próxima! Una chica invidente venció tres etapas en las olimpiadas científicas se llama Guara Leda Pacheco tiene 15 años y sueña con ser una de las mejores en el área de las matemáticas y aunque necesita que su profe le lea las preguntas y las instrucciones de las pruebas ella puede resolver los problemas mentalmente porque a pesar de que ella no puede ver ella vive convencida de que querer es poder Jacob Barnett tiene un coeficiente intelectual de 170 mayor al de Einstein a sus tres años hacía rompecabezas de 5000 piezas a los ocho entró a la universidad y ahora estudia un doctorado en física cuántica donde desarrolla una versión más amplia de la teoría de la relatividad de Einstein buscando resolver los más difíciles problemas de astrofísica y física teórica ¡Wow! ¡Qué capo! y esto fue Pika programas inteligentes con adolescentes no te olvides vernos en el Face, en el YouTube y en www.pika.com.bo chao everybody let's go let's go lesрем aleat appensenta let's go Gracias.